Me has enamorado Mi obra maestra, mi medicamento, mi alma gemela Y no estoy bromeando, nunca había sentido Esta gran pasión y ser correspondido Si quieres saber cuánto es lo que te quiero Empieza a contar las estrellas del cielo Mi sol, tu cuerpo, mi droga, tus besos Y mi objetivo, tu amor entero Quiero besarte, también desnudarte Que nuestras almas puedan fusionarse Sentir las estrellas, ser parte de ellas Brindar porque existes con una botella Quiero pedirte todito el respeto Y que hagas lo mismo, sabes que me dejo Tu siente que te amada, feliz y marcada Porque el tiempo es corto y la vida se acaba Mi niña dorada Te has encargado de darme alegría Hoy la tristeza es una tontería Eres un ángel vestida de humano Caminemos juntos y toma mi mano Eres la maestra, pareja perfecta Me encantas tranquila, pero más perversa Quiero besarte, también desnudarte Que nuestras almas puedan fusionarse Sentir las estrellas, ser parte de ellas Brindar porque existes con una botella Quiero pedirte todito el respeto Y que hagas lo mismo, sabes que me dejo Tu siente que te amada, feliz y marcada Porque el tiempo es corto y la vida se acaba Mi niña dorada